Mátame muy suavemente Cantando esta canción, mátame muy suavemente, muy suavemente Amando muy suavemente, besando, mátame ahora Cuando tu amor, te siento solo y triste Porque no estás aquí, hoy necesito verte tan solo una vez más Sentir tus tibias manos sobre mi ardiente piel Mátame muy suavemente, cantando esta canción Mátame muy suavemente, muy suavemente Amando muy suavemente, besando, mátame ahora Con tu amor En verdad, si te quiero Mátame muy suavemente, cantando esta canción Mátame muy suavemente, muy suavemente Amando muy suavemente, besando, mátame ahora Con tu amor Te oí decir palabras que nunca yo escuché Cantabas dulcemente cuando te encontré Mátame muy suavemente, la luz de tu mirada La luz de tu mirada, brilló en todo mi ser Mátame muy suavemente, cantando esta canción Mátame muy suavemente, muy suavemente Amando muy suavemente, besando, mátame ahora Con tu amor Mátame muy suavemente, besando, mátame ahora Mátame muy suavemente, cantando esta canción Mátame muy suavemente, cantando esta canción Mátame muy suavemente, cantando esta canción Se da cantar con el mentirオ Mátame muy suavemente, papi Gracias por ver el video.